Bueno, pues un saludo todavía desde el Guamuchal. Bueno, caminamos. Vengo de allá del arroyo y del río caminando hoy viernes 9 de enero del 2024. Saludos. Ahí traigo las vacas detrás de mí. Espero y no se molesten las vacas. Bueno, pues aquí estas son las tierras de aquí del Guamuchal. No están muy lejos del río. No sé de quién sean aquí, pero aquí vamos en el Guamuchal. Aquí caminando. Aquí está el bordo de las parcelas. Así es de que no sé de quién sean, pero ahí están. No se han movido. Los dueños tal vez sí ya se movieron. Tal vez unos ya no están en este mundo. Tal vez están por ahí en otro lugar, pero las parcelas ahí están. Un saludo desde el Guamuchal, Jalisco, México. O municipio de La Huerta, como sea. Miren la milpa allá. Qué bonita está. Que ya es milpa. Vamos a continuar para acá. El arroyo ahí está. Miren, el arroyo de las truchas. El arroyo que desemboca al río Quismala, ese es. Bueno, pues aquí se oye ya el motor. Por aquí vamos a, voy a entrar. Aquí ya entró la camioneta por aquí. Miren, el arroyo está allá. Allá de aquel lado. Voy a ir a tomarles un poco al arroyo. Bueno, pues este es el arroyo. Miren, ahí estaba yo hace unos momentos. Ahí estaba yo. Ahí me tomé yo unas fotos. Miren. Pero ya me viene. Caminando. Porque no puedo volar. Camino porque no puedo volar. Y bueno, este es el arroyo de las truchas. Acá en el Gomuchal. Está seco. Pero este arroyo crece como un río. Y aquí está. Bueno, pues el arroyo sigue, señores. Ya llegamos aquí. Oh, my God. Vengo desde por allá. De donde está el río. Bueno, por allá. Es donde vivía Don Chico, por allá. Un señor. Que vivía ahí hace unos cuarenta años. Por ahí más o menos. Carenta y cinco. Bueno, pues voy a subir. Llegué aquí al... Aquí a donde tengo que llegar. A esta casita. Acá en el Gomuchal. Sigamos, prosigamos, caminemos. Y ahí voy a llegar. Voy a subir por aquí. Por aquí. Yo creo. Por aquí voy a subir. Ah, ahí está la puerta. This is door. Está la door. La puerta. Por aquí voy a subir. Vámonos, recio. Ay, ay, ay. Bueno, pues. Voy a subir. Ah, ya llegué. Ahí está la pantera. Uah. Uah. Ay. Aquí viví cuando yo era niño. En que no lo crean. Ah. Chegué. Chegueres, people. Miren la milpa. Qué bonita. Qué hermosura de la vida. Miren. Miren la milpa. Eh, qué bonito es lo bonito. Qué. Miren qué bonito. Eh. Miren qué belleza y qué hermosura. Peter. Miren. Miren. Díganme. Peter ya trae los elotes. Porque vamos a hacer una zorrasca de elotes. Así les decimos los rancheros. Aunque no lo crean, yo soy ranchero. Aunque sea. Aunque sea de pueblo. Aunque sea americano. No, soy de rancho. Miren qué bonito. Eh. ¿A quién no le gustaría una vida así campirana? A ver. A ver quién se apunta. ¿Verdad que qué bonito es la vida acá campirana? Un saludo desde el Guamuchal. Eh. Qué bonito. Ven. La gente bien chambiadora. Miren. Prende el motor y se pone a regar la milpa. Eh. Miren. Y ahorita. Mira Peter. Mira cómo trae el delotes. Eh. Lleno de delotes para azar. ¿Verdad Peter? Claro. Mira ahorita. Miren. Prendieron el motor y están regando los elotes. La milpa. Qué bonito. Sí. Sí. Miren. Miren. El sello. El vestigio que se encontraron de esta piedra. Eh. Y la pusieron aquí en el cimiento de la casa. Bueno. Qué bonito, ¿verdad? Sabrá Dios dónde se la encontraron, pero aquí se la encontraron por aquí. Bueno. Me despido con esta toma. Ah. Déjenme venir acá. Qué bonito. ¿A quién no le gustaría tener una casa campirana así, eh? Aunque no lo crean, yo viví en esta casa. Hace muchos años, como 50 años. Aquí había un mojote grandísimo. Y aquí vivimos debajo de un árbol. Aquí estaba ese árbol. Y aquí vivimos cuando, uh, yo tenía como un año o dos años de nacido. ¿Y lo creen? Que me acuerdo. Como un sueño. Me acuerdo. Pero aquí estaba un árbol grandísimo. Un mojote. De esos que dan bolitas que se muelen y se hace café. Ah, pues aquí estaba. Hace poco que se acabó ese árbol. Se secó. Pero aquí estaba un árbol grandísimo. Ahí vivimos. Y después en esta casita. Hace más de 50 años. Bueno. Con esta toma, hermosa toma y bella. Qué belleza es la naturaleza. Con esto me despido.